Se supone que este no es el objetivo del dispositivo, sin embargo, fue como muy claro que desde que me lo puse, esto disminuyó, esta sensación, este dolor. Eso sí, amigo, estuve soñando y teniendo sueños lúcidos con Kukulkan, como un mechimé. ¿Y a mí me pasó eso con eso? Cosa que te culpo. De Niño Santos, que es el de los hongos de María Sabina. No sabes la experiencia tan impresionante. Uno de los guías del proceso me dijo, ¿qué es eso? Y le digo, pues agárralo. Yo sé que es muy sensible, él es como vidente, ¿no? Y lo agarra. ¿Sientes algo? Y dice, está muy cabrón, no siento nada. Es como si me aislara. Es como silencio. Y dice, ¿qué es? Y entonces ya empecé a platicar de la experiencia. Me dice, no, me dice, vas a tener una experiencia, yo creo increíble ahorita, porque esto que traes, está cabrón. Me dice, está súper cabrón. Pero dije, creo que hace falta que la gente pueda ver y entender un poco más práctico, porque de pronto somos medio, ¿no? Mira, yo con lo del hipnosis la gente me dice, hasta no ver, no creer. Y los hipnotizo y me dicen, ¿será cierto? O sea, ya tuviste la experiencia de una sigla dura. Lo que vamos a hacer ahorita no es contradecir esa parte de nuestra energía. O sea, tú metes en trance a la gente nomás con darles un salte prácticamente, ¿no? O sea, es algo más. Pero yo me dediqué mucho a tratar de darle una estructura más científica. ¿Para qué? Tanto para entenderla, porque soy ingeniero. Entonces, justamente como dices, somos tan grandes que se diga. Entonces está cañón. Yo he vivido un chingo de sincronicidades, pero sincronicidades de todo hasta el estacionamiento. O sea, adelante entro, salgo, hablo con alguien. Y esa persona me responde inmediatamente cuando nunca responde. Obviamente medito con él y trabajo sobre estas cosas, pero yo por eso ya no me lo quito. Lo que hace esto es nada más potencializar lo que tú traes, lo que tú haces, lo que tú piensas. Y justamente también por eso es como hacerte responsable de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo. Porque te acelera tanto que de repente sí puede llegar a pasar. Pues eso estabas pensando, ¿no? ¿Qué querías que pasara? Lo que voy a demostrar ahorita es, hay ciertas dudas de cómo interactúa con tu energía y con la energía del entorno. No sé cómo es esta comunicación. Se habla mucho de, pero ¿cómo va a traer energía esto si es plástico? Por favor. Aunque trae una bobina de hinchas. Lo que vamos ahorita a demostrar es con una bobina de Tesla y una antena de las nuestras que es similar a la que ya te tengo preparada, te la tengo cambié. Luego checamos eso. Porque hice un diseño más pequeño para que lo puedas traer contigo y que resuena más. Porque los pensamientos son de alta frecuencia y lo que va a hacer es captar, vamos a demostrar cómo capta la señal de la bobina y cómo se refleja como una señal en uno celoscopio. Es así de sencillo el experimento, pero ahorita hablamos más para explicar qué significa, ¿no? Bueno, esto que tenemos acá es una bobina de Tesla. Van a mandar frecuencias muy altas de alto voltaje, pero bajo amperaje, baja corriente. Ahorita explicamos esa parte. Lo que vamos a demostrar, porque el hecho de que sea baja corriente quiere decir que es muy difícil que algo prenda, que algo genere corriente, digamos así. Sí va a prender un foco, por ejemplo, pero no va a mandar una señal como tal. O sea, es muy difícil porque es baja corriente. La corriente es la que recorre los alambres. Y esta es la antena. ¿Ah, qué? Esta en realidad la usamos al revés. Lo que hacemos es meterle señal y la emite en el espacio. Pero ahorita la vamos a usar a la inversa para demostrar tanto el efecto que puede transmitir como el efecto de lo que va a absorber. Entonces, aquí vamos a explicar en términos, digamos, sencillos, lo que es la absorción de la radiación electromagnética. Que ahí hay un tema delicado, pero bueno. Y este es un isolescopio. Si te fijas ahorita, está en ceros prácticamente. Sí, sí, sí. No hay nada. Tengo una falsa. Ahí está. Ahí está. Si yo acerco la antena, ahí tenemos la señal. Sí, sí, sí. De hecho, necesito bajarla. Inmediatamente te vio. Quiero ver si la estabilizaba. ¿Quieres que nada más se vea la onda? La onda sí, hace ratito sí la alcancé a cachar, pero ahorita no puedo. Por ahí está. Aparte, esto está chico porque así la gente ve que no... Sí, no, oí, no sé si alcanza a ver que estoy moviendo la antena. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La antena, esta cosa, la bobina de Tesla está mandando una señal de energía electromagnética. La antena la está captando. Está haciendo una circulación por la bobina, o sea, está generando una corriente a partir del voltaje que está recibiendo. Y como viene por el cable por acá, llega... Aquí tengo conectado el isolescopio. O sea, aquí vemos la señal que está saliendo por este cable. Todavía después de esto, o sea, si pudiéramos checarlo aquí a este nivel, sería más grande, más potente. Sí, claro, claro, entiendo, entiendo. Y hay otro efecto. Ajá. No sé si hay por ahí alguna duda de esto en específico. Sí, lo que te iba a decir es nada más como para que la gente lo vea. Digo, está conectado, pero que vean que no se está como moviendo ahorita, mientras está la bobina apagada. Está bien. Está conectado, está muerto. Ah. Sí, 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 claro. Súper. A mí ahí me queda súper claro. Ahora, lo que nosotros manejamos, o lo que maneja el chi o el parana, son frecuencias mucho más... ¿Qué son? ¿Altas, bajas? ¿Cómo se le llama? Mira, ahí es toda una cuestión de debate. Ajá. Lo que nosotros, digamos, manejamos a nivel neuronal, que tendría que ver todo nuestro sistema nervioso, y de ahí parte todo lo que son los chakras y toda esta cuestión de energía, es alta frecuencia. Alta frecuencia. ¿Por qué? Porque las neuronas y todas las dendritas y todo lo que está interactuando a nivel eléctrico para generar todo lo que está... De hecho, eso es lo que genera nuestra aura, que también es algo probado científicamente. O sea, es un campo magnético que existe y es medible. No, a ver. Anda. Mira, aquí está. A ver. ¿Comparado? No hay truco ahí. ¿Esta es la antena? Y ese es el cable que tiene la antena, ¿ok? Ajá. Y va a los psiloscopios. Los psiloscopios no generan las señales, el psiloscopio mide la señal. Exacto. No hay otro cable, porque ven. Mira, hay un efecto que tiene que ver con nivel cuántico. Eso que sucede ahí. Cuando hay un movimiento. Entonces, este movimiento de electrones tiene que jalar algo, claro. No, pero si yo le pego, mira. Sí, sí, sí. Estás generando energía. Estás generando energía con el cuerpo y la bobina. Sí, 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 sí. Tarda un poquito. Ahorita voy a explicar por qué. Y, de hecho, mi voz está haciendo que libre esto también. Entonces, ahí te vas con todo lo que está a tu alrededor. Que eso es lo que está pasando aquí. Exacto. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Es resonancia. Así voy a estar todo el día, hermano. Eso explica algo que hay un efecto piezoeléctrico. Que explico por ahí en los videos. Sí, sí. Que lo que hace es que cuando tú tienes el cuarzo adentro de la resina, que tiene que ser un polímero, no resina. Entonces, comprime el cuarzo y a la hora de comprimirlo, genera una corriente. Sí, claro. Entonces, hay mucha gente que ha comentado por ahí en cosas así. Mira, de todos modos, esto lo vamos a hacer 100 millones de veces hasta que la gente pueda observar, analizar, pensar y abrir un poco más su mente. Yo, que soy de mente abierta, mi querido amigo, te lo comenté la primera vez. O sea, te dije como, a ver, cuéntame qué pedo. O sea, yo sí creo, pero cuéntame qué pedo, ¿no? Porque sí es un paradigma, ¿sabes? Pero seguramente le vamos a dar chamba y yo aquí voy a estar apoyando siempre tu trabajo. Porque creo que es algo tan innovador, tan importante, tan interesante, pero tan difícil de transmitir. Y, ¿sabes? Yo sé lo que es complicado en esto porque para mí la hipnosis ha sido como los dispositivos tuyos, ¿sabes? O sea, es como, uy, será que sí, no será que es un pedo, no será que es un itilado de alguna forma y complicado. Y, bueno, trabajo constante y la congruencia y los resultados y las cosas, pues, me tienen aquí hablando contigo. No diciendo que me puse a manejar un Uber para sacar la cuenta, sino poder sacarlo afortunadamente. Y no es que de eso tenga nada de malo. No, no, no me viene a pensar porque todo esto es muy sencillo aquí. No es que eso tenga nada de malo, sino que a lo que me refiero es que puedo estar total y absolutamente concentrado y me permite no tener que distraerme mi trabajo por mantenerme haciendo esto, que fue muy difícil. No sabes a cuántos medios, y doy gracias que muchos medios como, por ejemplo, Politécnico, Canal 11 de Politécnico, que es sumamente serio, me invitara a muchos programas de ellos a hablar del proceso de la hipnosis. Y les preguntaba por qué yo decir, porque México es el único que habla con seriedad de esto y que habla con profundidad. Todos los demás es un show, es algo y lo hablan desde ahí, ¿no? Y por eso me gusta también lo que has estado haciendo, porque siempre te manifiestas desde la ciencia, desde el conocimiento y no creo que tendría que ser tan necesario, pero pues creo que para los paradigmas y las cosas que mantenemos todo el tiempo, sí lo es, ¿no? O sea, sí es importante desglosar. Eres un excelente comunicador de la información, pero creo que si sumamos más personas que tenemos, como por ejemplo la fortuna de estar utilizando uno, de ver los beneficios, de verdad, yo he tenido sincronicidades con el dispositivo este de Kukulcán, tan interesantes como incluso toparme con productores de televisión o con gente que había estado rastreando durante un chorro de tiempo en un pasillo. Ojalá uno de estos días pueda yo conseguir sus nubes, o sea, ni siquiera su nubes, o sea, o sea, o sea, hola, soy Luis Guillén, ¿y qué haces este pedo? Y esto, oye, interesante, te invitamos al programa. Oye, no has visto que están saliendo programas de televisión por todos lados otra vez, o sea, y yo dije, y te lo juro que no he estado como esforzándome como de... Entonces, querido amigo, pues hay que seguirle luchando cañón con esto. Yo estoy muy contento. ¿Dijiste que ya armaste el dispositivo al que platicamos? Sí, ya está. Es chiquito. Se me pasó y lo tengo arriba. Me lo mandas en foto, voy a tener, ¿cómo se llama?, sueños toda la noche. Sí, ya es activo, o sea, ya le conectas tú el celular, por ejemplo, y puedes ejecutar frecuencias. Entonces, lo que quiero experimentar es que mientras estés en tu chamba, provemos ciertas frecuencias con un generador de tonos. A ver qué pasa. Guau, sí, 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 me late. O sea, cuando tú estás programando a alguien más, lo metes en hipnosis, están en otro estado de conciencia. Sí, están mucho más receptivos, están mucho más claros en esa recepción. Sí, definitivo. Entonces, a meterles un mensaje, que nos escuchen. Y si lo ven. Ay, cállate los ojos, ya estoy emocionado. ¿Lo creo? Última prueba, para que vean. Entonces, me había ocurrido demostrar esta parte. Ajá. Ahí está. Déjame mover la camarita de YouTube. Mira, ahí está. No está conectado el osciloscopio o nada. Está completamente vacío. Lo que pasa es que el error que ahorita cometimos un poco fue que la antena está dando la radiación del foco del Internet. Por eso había señal. Ah, claro. Pues sí, digamos. Aunque sea mínima. Entonces, si yo lo conecto, ahí está a empezar a ver señales. Ah, mucho mejor. Mucho mejor lo que hiciste, sí, claro. Digo, para los que están pensando. Ahí es mínimo. Una pita o algo. Para hacer el espacio y lo que le hacían de pegarle. Ahí está. Y aparte tiene un retraso. Sí. Eso pasa porque tú le pegas, el cuarzo se comprime, libera y luego todavía pasa por la bobina para generar la corriente y sale por el cable. Sí, 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 claro. Ya no es instantáneo. Aunque es luz, igual tiene, como es el proceso. Y mira, mi voz la cacha. Es vibración. Sí. Para los que no era muy fuerte la compresión de la racina, así funcionan los micrófonos. El micrófono que estamos usando ahorita es un cristal. Sí, claro. Que está recibiendo la vibración y está mandando una corriente magnética. Esto es un principio prácticamente como el micrófono. Bueno, entonces, pues imagínate lo que la información que está a tu alrededor. Este como la cruz. Ya hablando de otras cosas, no? O sea, pues pensamientos, peleas de repente que te dices y llegan a la calle. Esto lo está transformando de alguna manera. Y claro, claro, está cambiando. Está cambiando total y absolutamente la frecuencia, la vibración que finalmente es esa energía. Y entonces no hay cosa que lo pueda medir aún, no? Podemos medir un campo electromagnético, pero entre ese campo electromagnético, tú sientes que puede estar la conciencia, amigo? En una en una muy, muy alta frecuencia no tan fácil de detectar. No, mira, yo creo y tiene que ver con esto. Hay una energía que le llaman energía escalar. Ajá. Tesla aseguró que la manejó, pero pues escondieron toda esa información, la desaparecieron y nadie sabe qué pasó. No, pero él hizo experimentos y la gente en ese entonces no entendía qué era eso. La energía electromagnética es una energía que viaja en el espacio, tiene una velocidad. Entonces es una onda, en analogía es aventar una piedra en el agua y se ve y tarda en llegar. Sí, claro. La energía escalar que es la que tiene una relación con el éter o con la energía oscura, que ya está demostrado que el noventa y nueve por ciento de lo que existe es más o menos. Sería oscura, que oscura. Pero no es vacío, ese es ese éter, este, se maneja en la energía escalar. Ya cada vez más lo están aceptando. La energía escalar, imagínatela como un resorte. Claro. Entonces, si yo muevo el resorte aquí, el resorte se mueve en el otro lado prácticamente instantáneamente. O sea, no es una onda que viaja, sino que mueves todo en el elemento. Tiene que ver con el experimento esto de la separación de los fotones y que los fotones le aplicaban una energía a este fotón y a 14 kilómetros, creo o algo así, tenían el otro fotón. Y inmediatamente se mueve. No hay un tiempo, sino es en automático. En automático. Eso es el, ¿cómo se llama? Energía escalar. Escalar, ajá. Sí, 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 sí. O sea, le llaman entre el ácido cuántico. La ciencia podría ser más energía escalar. Uf, ok. Ya me voy a dormir, me está explotando la cabeza. Ok. Los dispositivos crean un punto de vacío en el cuarzo. Sí. Tranquilito. Y en ese espacio hay energía en ese espacio porque hay electrones en el cuarzo. Pero a la hora de generar el campo electromagnético en ese espacio, lo que hacen es separarlo y crear un vacío. Entonces, aporta la energía escalar. Por eso materializas más rápido. Parece que no podemos demostrarlo. Te conectas con esa energía escalar y tú lo que estás pensando a través de tu sistema nervioso, lo mandas a enseñar más rápido. Es como un punto, digamos. Ya puedo explicar mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Está cañón en mi amigo. De eso se trata esto. Digo, si a ustedes no les queda, yo creo que vamos a hablar con Miguel porque esto que acaba de salir Miguel, creo que es lo que nos puede ayudar como a bajarles más la información sencilla y que la gente super entienda. O que en el ya, 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 ya me quedas radio porque está rastreando todo esto. Este sí, suena totalmente lógico, amigo, totalmente y no solo lógico. O sea, esto es pasa. Sí, sí, claro, 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 claro. Hay otros por ahí. También lo preparo y a ver si en la compu tengo las fotos o a ver si consigo. Hay dispositivos a los que se les ha hecho han tenido efectos que no son explicables físicamente. Han cambiado. Lo has dicho que han cambiado de color. Fíjate que pasa algo con usted. La cadena que utilizo es una cadena normal, no? Tiene una forma, una figura. Le he dado vueltas de mil maneras. La he puesto y hay cierto punto en donde a huevo y mira que yo estoy dando terapias. O sea, no es que estoy brincando y caminando. Se voltea. Así se voltea. Y estoy estoy chingando y se voltea. Y yo como doctor, qué chingado se voltea. O sea, por qué se voltea? O como el retorno con él. Digo ahí sí podría ser mi movimiento y demás. Pero invariablemente amanece pegado en el centro de mi nuca, pero pegado como chupón, mano. Y yo sí, ya la mañana ya estoy, ya lo primero que hago es quitarlo porque está pegado como chupón. O sea, son de las cosas que no puedo explicar, pero es algo que es poco común. Mira, yo siempre traigo colgado cosas y he tenido cuarces que digo para los que crean. Digo, si creen en el puro cuarzo, esta cosa es una tecnología más allá del cuarzo. O sea, está complementando e implementando en este cuarzo. No tengo partido porque seguro me ha defendido bastante de varias cosas. Era hasta acá, mira. No, no te lo acabas. Bueno, ya se lo acabaron. Me gustaba mucho. Ah, cómo me emociona todo esto, me querido, creo que lo notas. Este, pues, pues hay que quedar en otra charla, amigo, porque creo que aquí hay mucho. Y al mismo tiempo, pues, compartir esto que es como tan, yo creo, importante y serio y que puede ayudar muchísimo. Gracias, amigo. Gracias. Y nos vemos. Ahorita hablamos por WhatsApp y ya me platicas. ¿Qué onda? ¿Sale? Va, que va. Gracias a todos los que nos vieron viendo, a la gente Miguel, gracias a los que estuvieron viendo, a los niños que por ahí vi a muchos. Gracias, gracias, gracias. Compártanlo y vayan a metoyeter.com.ya. Gracias. Ahora compren, compren, no, no, pero reciban bienestar. Gracias a todos y nos vemos Miguel. Gracias. 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 Gracias.